Esta nota tiene que ver con California y me pareció bastante curiosa, escuchen. La ciudad de Oxnard, en California, aquí al norte de Los Ángeles, es el líder en pago de tarjetas de crédito durante la pandemia. ¿Por qué será? Según un estudio publicado el lunes por la compañía Wallet Hub, un sitio web de finanzas personales, los estadounidenses redujeron la deuda de tarjetas de crédito en casi 83 mil millones de dólares durante la pandemia. Se dedicaron a pagar las tarjetas de crédito. La pandemia nos ha dejado una cantidad de noticias súper extrañas que uno a veces no entiende cómo con la economía o cómo estaba la pérdida de empleos se produjeron estas noticias, como esta noticia. Entonces, la gente se dedicó a pagar, me imagino que una gran mayoría, sus tarjetas de crédito y pagaron 83 billones de dólares en deuda de tarjetas de crédito. Y Oxnard, California, famoso por las fresas tan deliciosas, lidera la reducción en pago de tarjetas de crédito. El informe de esta compañía de Wallet Hub, que cita datos de TransUnion y la Reserva Federal, mostró que Oxnard, California, había pagado la mayor parte de la deuda, es decir, 65.3 millones. Y Burlington, en el estado de Vermont, sumó la otra parte, un 49.9 millones de dólares. Aún así, Estados Unidos tiene un largo camino por recorrer para pagarlos casi un trillón de dólares que se deben colectivamente en tarjetas de crédito, tarjetas de crédito que es tal vez uno de los mejores negocios para las compañías que tienen tarjetas de crédito, llámese bancos. Ustedes saben a propósito de este tema, cuál es el comercial más popular, o sea, de qué es lo que más hay comerciales en la televisión de Estados Unidos. Sí, de tarjetas de crédito, de bancos haciendo publicidad en televisión de tarjetas de crédito.